... Una menos cinco de la tarde, martes 3 de marzo de 2020... ...ya estamos en el primer martes de la cuaresma en Cádiz... ...y lo hacemos además después de la celebración... ...del Viacrucis, oficial de las hermandades y cofradías... ...que tuvo lugar ayer por la noche... ...en la Catedral de Cádiz del que hablaremos en breves momentos... ...ahora es momento de presentar a los invitados de esta mañana... ...al director de la Asociación Filarmónica de Conin... ...Francisco Javier Valle... ...Javi, muy buenas tardes... ...muchísimas gracias por estar en este nuevo programa... ...ya que tenemos media horita... ...muchísimas gracias por venir esta mañana... ...gracias a ti por invitarme... ...y a Adrián Cuez que es músico... ...y bueno también está muy metido en el mundo de las cofradías... ...al que también le damos las bienvenidas... ...y aparte ya eres habitual de vez en cuando en estos platos... ...muchísimas gracias por venir... ...a ti por la invitación... ...os he llamado a los dos en este caso... ...porque hay muchas cosas de hablar de la música... ...muchísimas cosas que están encima de la mesa... ...y sobre todo mucha ilusión por la Semana Santa que nos viene... ...Javi, Adrián... ...la Asociación Filarmónica de Conin está trabajando ya... ...de cara a este Domingo de Ramos... ...¿cómo estáis preparando todo este tiempo? ...solo primero... ...pues bueno, la verdad es que a mí me gusta... ...intentar motivar mucho a mis músicos... ...que cojan la Semana Santa... ...cada año con la misma ilusión como si fuera el primero... ...y para ello lo que suelo hacer es buscar un elenco de marchas nuevas... ...porque normalmente las marchas... ...quitando algunas que son de más dificultad técnica... ...las marchas ya el músico de tanto tocarlas pues... ...con repasarlas... ...porque nuestros músicos leen partituras... ...y muchos son profesionales... ...entonces buscamos marchas nuevas, marchas que les motiven... ...que además yo considere que son buenas para nuestras hermandades... ...que van a aportar a muchas de ellas nuevas, muchas clásicas... ...buscar en esa nueva música, en la música... ...la motivación para una nueva Semana Santa... ...aunque para los que nos gusta... ...obviamente eso viene solo ¿no?... ...llega esta fecha y ya nos empezamos a poner nerviosos... ...pero yo busco en esta fecha... ...pues buscar en la música... ...la motivación para los músicos... ...y para afrontar la cuaresma de la mejor de la forma. ¿Adrián motiva el director o no motiva el director? Motiva, motiva y... ...hombre es verdad que él... ...gracias a lo que es la filarmónica... ...la filarmónica creo que lo tiene un poco más fácil... ...en el sentido de que... ...nosotros somos de una Semana Santa estable ¿no?... ...nosotros con las hermandades a las que les tocamos... ...a las que le interpretamos... ...llevamos muchos años con ella... ...entonces quiera que no... ...ya se crea ahí un vínculo ¿no?... ...que hace que todo sea más fácil... ...pero es verdad que bueno... ...eso a veces puede ser contraproducente... ...con el tema de la motivación ¿no?... ...y ahí está Javi siempre para... ...pues con eso pues... ...con nuevas marchas... ...y sacándole el jugo... ...todo el jugo que se puede a... ...a la música que nosotros interpretamos. Ahora vamos a seguir hablando de la música... ...como ya he anunciado antes... ...ayer se celebró ese Vía Cruz Diocesano... ...vamos a empezar... ...y ver imágenes de ese momento... ...ya saben que emitimos un programa especial... ...ayer desde la Iglesia de Santa Cruz... ...a las siete y media de la tarde salía... ...el cortejo desde la Catedral Vieja... ...hacia la Catedral de Cádiz... ...un cortejo formado por todas las hermandades... ...tanto de gloria como de penitencia... ...también acompañaban en este cortejo... ...a el pregonero de la Semana Santa de Cádiz... ...el pregonero de las glorias... ...también el pregonero de la juventud... ...y vemos ese momento de la salida... ...de nuestro Padre Jesús del Mayor Dolor... ...desde la Iglesia de Santa Cruz. Sonaba la marcha Sanidad... ...interpretada por la Capilla Musical San Pablo... ...quien es quien ha participado de nuevo... ...de este Via Crucis... ...la cofradía utilizó la parigüela... ...de la que es propietaria... ...y que utiliza durante la cuaresma... ...y sobre todo en esa subida... ...al paso del Señor... ...y una de las novedades de ayer por la noche... ...fue ver la imagen del Señor... ...con las manos abrazadas al madero... ...habitualmente, y todo el mundo recuerda... ...ese imagen habitual del Marte Santo... ...el Señor está bendiciendo la actitud... ...de bendecir a las tres mujeres... ...en el momento del encuentro... ...en la Calle de la Amargura... ...así que ha sido una de las novedades... ...de este Via Crucis... ...esta fue una primera parte... ...ese recorrido por el Barrio del Pópulo... ...con muchísimo público... ...entre las siete y media... ...de las ocho de la tarde... ...a pesar de que la noche se convirtió... ...en algo gélida... ...y sobre todo con mucho viento... ...pero sobre todo hubo muchísimo público... ...en la Plaza de la Catedral... ...esperando la llegada de nuestro Padre Jesús... ...del Mayor Dolor... ...que además iba capitaneada esa parihuela... ...por Gerardo Navarro... ...que es habitualmente quien lleva... ...el paso el Marte Santo... ...también vemos a la imagen del Señor... ...con una túnica morada... ...que también estrenada para la ocasión... ...que es una donación de un hermano... ...y el cíngulo y el fajín dorado... ...que es una donación... ...de los miembros de la Junta de Gobierno... ...dentro de este cortejo... ...también detrás de la parihuela... ...iban hermanos de la cofradía... ...vimos entre ellos... ...a un ex hermano mayor de Sanidad... ...a Kiko Zamora... ...el resto de hermanos mayores... ...y el de Alfonso Herrera... ...iba delante junto a Manuel Ruiz de Quintanilla... ...que es el actual hermano mayor... ...como le decía... ...muchísimo público en la Plaza de la Catedral... ...sobre las ocho de la tarde... ...ya que se retrasó un poco la llegada... ...de la imagen al interior de la Catedral de Cádiz... ...hace mucho público... ...muy buen ambiente... ...y sobre todo pues... ...hay que destacar también... ...esos faroles de la cofradía de Piedad... ...del misterio del Marte Santo... ...que también pues exornaban... ...la parihuela en esta ocasión... ...y las flores fueron puestas en este caso... ...por Jesús Garrido... ...que como todo el mundo sabe... ...es un artista floral de Cádiz... ...que se encarga de exornar muchísimos pasos... ...en la capital gaditana. ...como les decía... ...el Viacruci empezó un poquito más tarde... ...de lo previsto... ...sobre las nueve y cuarto de la noche... ...comenzó el rezo... ...que anunció el padre Marco Antonio Huelga de la Luz... ...y también pues en ese momento empezaron ya... ...continuamente al rezo de las estaciones de penitencia... ...que también vemos ahora... ...algunas de las imágenes de este Viacrucis... ...en el interior de la Catedral de Cádiz... ...vemos precisamente en ese momento... ...la entrada del señor en la Catedral... ...hay que agradecer a nuestro compañero Javier Villanueva... ...que fue el encargado... ...de grabar todas estas imágenes... ...desde la iglesia de Santa Cruz... ...hasta el interior de la Catedral de Cádiz... ...vemos a Gerardo Navarro... ...a Manuel Ruiz de Quintanilla... ...el hermano mayor de la Catedral de Sanidad... ...mucho público también en el interior de la Catedral de Cádiz... ...que estuvo acompañando el rezo... ...aunque sí es verdad... ...que siempre como que se echa de menos... ...en ver muchísima más gente... ...participando de este primer gran acto... ...de la cuaresma en Cádiz... ...detalle de nuevo de esa parihuela... ...de esos faroles de la Cofradía de Piedad... ...de ese horno floral... ...también fueron añadidas a esa parihuela... ...que habitualmente no tienen unas pequeñas jarras... ...en los laterales y también unas tulipas... ...para un poco engrandecer... ...como decía Manolo Ruiz de Quintanilla por la mañana... ...el vía crucis oficial de las hermandades. Vemos al padre Marco Antonio Huelga... ...que fue el que inició ese rezo del vía crucis... ...en el que participaron... ...pues las hermandades de la parruquia de Santa Cruz... ...también el pregonero de la Semana Santa de 2020... ...Andrés García Requejo... ...también lo hizo Antonio Moreno... ...que es el pregonero de la juventud... ...y finalizó... ...bueno, el término del rezo del vía crucis... ...en ausencia del obispo de Cádiz... ...Rafael Zornoza... ...que se encontraba en Madrid... ...en la conferencia episcopal... ...para la elección hoy precisamente... ...de ese nuevo presidente de la conferencia episcopal... ...el dean de la Catedral de Cádiz... ...que es Ricardo Jiménez... ...que además es el rector del seminario... ...él fue el encargado de leer la última estación... ...de hacer el rezo de la última estación... ...y de transmitir un mensaje personal... ...de Rafael Zornoza... ...a todos los cofrades que habían participado... ...en este vía crucis... ...otra de las imágenes ves Mosaía Iván Roa... ...que es el pregonero... ...de las glorias de 2020... ...el de Fonso Herrera que fue hermano mayor... ...de la cofradía de Sanidad... ...otro detalle del Cristo... ...de nuestro Padre Jesús del Mayor Dolor... ...y las cofradías en el interior... ...de la Catedral de Cádiz... ...participando de ese rezo... ...por supuesto... ...con esos cirios apagados... ...Javi y Adrián... ...yo creo que... ...lo de encender los cirios dentro de la Catedral... ...eso yo creo que... ...es una batalla perdida ¿no?... ...en este caso... ...pues sí... ...de nuevo el Ayuntamiento de Cádiz... ...colaboró con este vía crucis... ...pues colocando la rampa de la... ...Catedral Vieja... ...desde muy temprano... ...desde las 10 de la mañana... ...llevan trabajando... ...también ya se han visto... ...esos detalles de la rampa de la Catedral... ...que ya ha empezado a disponerse... ...y por supuesto de la edición... ...de ese programa de mano... ...del vía crucis de 2020... ...con la portada... ...con el cartel de Regara. ...pues estos son momentos... ...de este vía crucis... ...ahora lo que vamos a ver precisamente... ...son detalles de ese vía crucis... ...y quiero que también pues Javi y Adrián... ...participe de esas imágenes... ...que vamos a ver ahora... ...del vía crucis... ...que se celebró ayer por la noche... ...la Catedral de Cádiz... ...mucho público dentro de... ...del interior de la Catedral... ...yo creo que es importante... ...que se mantenga este acto... ...que sea importante... ...para todos los cofrades... ...y para todos los creyentes... ...¿no Adrián, Javi? Pues sí... ...y además... ...es curioso porque en la Capilla Musical San Pablo... ...van dos músicos de la fila armónica... ...Pelén con el clarinete... ...y David con el clarinete bajo. La verdad es que... ...creo que todas las... ...los mototes que se interpretaron... ...durante todo el recorrido... ...fueron acertados... ...tanto en el interior de la Catedral... ...se escuchaba como decía al principio... ...esa marcha sanidad... ...en la salida del Señor... ...yo creo que todo estaba perfectamente medido... ...¿no?... ...en la... ...en este Vía Cruz... ...bueno sí, ellos tienen bastante experiencia... ...y saben... ...lo que hay que tocar... ...en qué momento... ...ahí vemos también un detalle de la Pastoral de Sordos... ...que fue quien... ...bueno... ...llevó el lenguaje de signos... ...a todas las personas que... ...que nos oyen ¿no?... ...y que estuvieron dentro de la Catedral de Cádiz... ...pues después de ver estas imágenes... ...seguimos con la Asociación Filarmónica de Conil... ...con Javi Valle... ...y con Adrián... ...para seguir hablando de la música cofrade... ...como hemos dicho antes... ...ya están motivados Javi... ...ya está todo casi preparado... ...y... ...con mucha actividad... ...antes de la cuaresma... ...porque tenéis muchos conciertos... ...que ofrecer durante estos días ¿no?... ...pues sí, ya este sábado tenemos nuestro primer concierto... ...en la Iglesia de San Lorenzo... ...después de la función principal... ...sobre las nueve de la noche... ...además un concierto en el que vamos a estrenar... ...cuatro o cinco de las nuevas incorporaciones... ...nuevas marchas que hemos incluido en nuestro repertorio... ...así que pues sí, con muchísimas ganas ya... ...ultimando... ...ensayando ya más intensamente... ...porque normalmente ensayamos pues... ...a lo mejor uno o dos días a la semana... ...ya empezamos a intensificar un poco más... ...y nada, con ganas de que llegue el día... ...de estos ensayos también... ...se crea un ambiente especial... ...porque los músicos... ...llega uno allí con... ...y que me incienso antes del ensayo... ...otro nos trae Torrijas... ...y así que ya empiezan a hacer ensayos... ...pues muy cofrades... ...ensayos cofrades y esto es uno de los conciertos... ...que ofreciste el año pasado... ...en este caso en la Iglesia de San Francisco... ...cuando se estrenaba más una de las marchas... ...Adrián, cuando el director os trae una marcha nueva... ...uno se asusta, no se asusta... ...esto como uno asimila... ...nuevas incorporaciones al repertorio... ...hombre, yo con Javi Valle estoy muy tranquilo... ...porque lo conozco hace muchos años... ...y sé perfectamente cómo trabaja y qué es lo que hace... ...pero sí es verdad que la situación actual está para asustarse... ...porque es verdad que se está componiendo mucha cantidad de marchas... ...pero muy, muy, muy pocas buenas... ...entonces claro, muchas veces las bandas tienen ese ansia... ...de querer estrenar cosas... ...que se han compuesto hacer recientemente, ¿no?... ...hace poco... ...y muchas veces pues estrenan cosas que no son de la calidad... ...necesarias para poder interpretarse detrás de un paso de pario... ...entonces claro, yo creo que es el... ...es uno de los trabajos más difíciles... ...y que además no se hace en diciembre-enero... ...se hace desde... ...desde septiembre, desde agosto... ...ya se empieza a trabajar que marchas montamos, que marchas no... ...pero es verdad que los directores lo tienen realmente complicado últimamente... ...porque el panorama no está muy allá... ...pero bueno, yo creo que... ...más adelante en estos próximos días cuando se... ...se diga el repertorio de Nuevas Marchas... ...que va a montar la filarmónica... ...yo creo que las hermandades van a estar bastante contentas... ...porque yo creo que ha sido una elección muy adecuada. Javi, Adrián... ...yo creo que la Asociación Filarmónica de Conil... ...o al menos la percepción que tengo... ...es que ha ido obviamente consolidándose... ...en el mundo cofrade... ...y curiosamente yo creo que hay una serie de bandas... ...que la gente suele seguir... ...y a vosotros afortunadamente cada vez son más gente... ...la que os busca durante la Semana Santa... ...y lo que no es la Semana Santa... ...¿cómo se siente una banda... ...cuando la gente sabe que va a escucharos... ...que os está buscando... ...no solamente al palio que acompañáis... ...sino a escuchar la Asociación Filarmónica de Conil? ...pues bueno, la verdad que son muchos sentimientos... ...obviamente da alegría... ...pero yo como director lo que siento es responsabilidad... ...y siempre un ansia... ...por no solo responder a las expectativas... ...que la gente vaya a tener contigo... ...sino siempre de sorprender... ...intentar cada año dar un giro de tuerca... ...intentar mejorar en lo que se pueda... ...para que la gente cada año tenga más de nuestra banda... ...para seguir mejorando... ...porque siempre en la música se puede mejorar... ...y nosotros pues vamos a trabajar siempre pues... ...con ese objetivo... ...de mejorar, de sorprender... ...de agradar a la gente que nos sigue... ...y bueno, no solo musicalmente... ...sino la experiencia también... ...te hace aportar cosas a tus hermandades... ...una tranquilidad, una forma de trabajar... ...que ellos se sientan a gusto... ...intentar pues en el tema de los repertorios... ...que todo el mundo esté contento... ...porque si consigues que todos seamos un equipo... ...con la cuadrilla, con el capataz, con la hermandad... ...por al final pues nos sentimos a gusto... ...estamos contentos, creamos un ambiente bonito... ...que todo se culmina en el día de la salida... ...todos estamos felices... ...y cultivar ese buen rollo es muy importante también... ...entonces pues eso es lo que yo siento... ...sobre todo responsabilidad. ...qué importante es tener una muy buena relación... ...con la Junta de Gobierno, con el diputado... ...que lleve las marchas, ¿no?... ...con la cuadrilla, con el capataz... ...eso es fundamental, ¿no?... ...a la hora de salir a la calle, ¿no Adrián? Sí, y sobre todo tener una buena relación... ...pero sobre todo saber respetar el... ...la parcela de cada uno, ¿no?... ...ellos tienen que comprender que los músicos... ...son expertos en música... ...son los que más saben de música... ...y siempre tiene que haber un respeto a su trabajo... ...y a su forma de hacerlo... ...igual que la banda respeta siempre a la cuadrilla, ¿no?... ...pero gracias a Dios, verdad que es que... ...yo te digo, con nosotros es muy fácil... ...porque es que la filarmónica tiene esa suerte... ...una relación extraordinaria... ...con las hermandades, con las bandas... ...uy, perdón, con las cuadrillas... ...entonces es verdad que... ...y con las bandas también... ...no, no, bueno, por supuesto, sí... ...por supuesto que sí... ...todos, prácticamente todos los directores... ...de las bandas de la provincia... ...pues tenemos una relación extraordinaria con ellos... ...y quedamos habitualmente... ...es decir, que en ese aspecto somos como una familia... ...sois una familia, habéis hecho una gran familia... ...y sobre todo el jueves antes de Semana Santa... ...estamos viendo unas imágenes... ...que yo creo que son muy especiales... ...que es esa procesión de Afana... ...aún recuerdo cuando se hizo un llamamiento... ...hace pocos años... ...hace tres años aquí en este mismo plató... ...y que se buscaban músicos... ...y ahí se plantó Javi Valle... ...abanderando un nuevo proyecto de banda ficticia... ...pero que es la mejor banda que podemos ver en Cade ahora mismo, ¿no? Pues sí, porque está formada por personas que... ...que lo hacen verdaderamente de corazón... ...porque yo creo que el motivo no puede ser de más peso... ...que dar una alegría a esos niños... ...y bueno, es verdad que para mí... ...es una trabajera... ...porque tú haces un llamamiento... ...pero para formar una banda que suene decentemente y compensada... ...porque a mí me gusta hacer las cosas bien... ...yo si lo hago ya, lo hago y lo hago bien... ...y para hacer una banda compensada... ...claro, tú dependes un poco de la disponibilidad... ...y la gentileza de la gente... ...y a lo mejor hay mucha gentileza de clarinetes... ...pero poca gentileza de trompetas... ...o poca disponibilidad de trompetas... ...y cuando va llegando la fecha y no tienes suficiente... ...pues ya prácticamente tú tienes que andar pidiendo favores... ...como si fueran personales para ti... ...para que vengan y toquen y completar la formación... ...pero, y todo esto... ...se añade al trabajo que ya tú tienes con tu banda... ...de cada Semana Santa... ...o sea, es una explosión de tu cabeza... ...pero yo lo hago encantado porque... ...porque el motivo lo merece la pena... ...y seguiré haciéndolo mientras pueda... ...porque ellos lo merecen todo... ...lo pasamos genial... ...y solo ver su cara de agradecimiento y de felicidad... ...es suficiente motivo para tener energía... ...para hacerlo un año y otro. El 2 de abril saldrá a la calle... ...la procesión de afanas... ...de nuevo se formará esa banda... ...que en este caso lideras tú Javi... ...ya has hecho un llamamiento a los músicos... ...de toda la provincia, lo digo... ...cualquier músico de cualquier punto de la provincia... ...bueno y si hay alguno de Sevilla, de Huelva... ...si, el año pasado vinieron chavales del Cuervo... ...vinieron chavales del Cuervo que está casi en Cádiz... ...pero vinieron del Cuervo también algunos chavales... ...subdirector de la banda del Cuervo... ...y algunos músicos... ...y bueno, la verdad es que mucha gente... ...que se presta del tirón... ...yo vamos, hoy escribí en Facebook uno... ...porque digo falta un mes... ...vamos ahí tratando ya la gente... ...y del tirón empieza a escribirte muchísima gente... ...incluso gente que dice... ...mira yo no toco nada... ...pero si me da un tambor o algo... ...y me enseña un poquito... ...yo salgo y toco... ...entonces la gente se presta y es bonito... ...yo a todo el que se presta digo venga, pues vente... ...hay que ponerse en contacto con Javi... ...por supuesto a través de sus redes sociales... ...es el mejor medio... ...quien conozca a Adrián... ...también pueden hacerlo a través de Adrián... ...a través de esta casa por supuesto... ...que si alguien quiere... ...pues ponerse en contacto con Javi... ...nosotros inmediatamente también les ponemos en contacto... ...para esa procesión de afanas del día 2 de abril... ...que ahí estaréis un año más formando esa gran banda... ...de músicos de Cádiz... ...yo también intento eso... ...después cuando ya se ha realizado la procesión... ...pues te comunico a ti o a los medios... ...que sean las bandas que han participado con sus músicos... ...porque en ningún momento quiero que parezca que... ...yo quiero que rece como que la filarmónica ha sido la que... ...sabes, yo quiero que rece que cada banda que aporte músicos... ...pues que hemos sido entre todos... ...que nos unimos con un buen motivo y nada más que eso... ...además, ¿sabes cuál es el detalle más bonito que hace... ...que lo que dice Javi, sea verdad?... ...que nosotros nos impusimos desde el primer día que lo sacamos... ...que cada músico fuera con el uniforme de su banda... ...para que así quedara constancia... ...todas las bandas que han participado... ...o sea, lo que te digo, entonces... ...los de Rosario, Polilla y Lágrima vinieron con su uniforme... ...los de... ...los de San Fernando, los de Puerto Real... ...que todo viniera al mundo con su uniforme... ...para que la gente identificara perfectamente... ...quienes son las bandas participantes... ...y hombre, ya te agradece. Pues yo os agradezco muchísimo que hayáis estado esta mañana... ...en el programa de La Ceniza a la Pasión... ...muy pronto nos vemos Javi... ...dentro de pocas semanas nos volvemos a ver... ...en este caso en La Levanta... ...ya saben, si quieren ponerse en contacto... ...si son músicos, si saben tocar algo, lo que sea... ...o simplemente quieran colaborar... ...ya saben que a través de la Asociación Filarmónica de Conil... ...o también de Adrián... ...puede ponerse en contacto para esa procesión... ...del día 2 de abril de Afana... ...y me despido hasta mañana miércoles... ...que a la 1 de la tarde nos volvemos a ver... ...y vamos a hablar de algo tan importante... ...con ese vía crucis, con la Cruz de Lampedusa... ...que llegará a Cádiz el lunes que viene... ...hasta entonces, que disfruten de la tarde... ...y sobre todo, disfruten de la Cuaresma de Cádiz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!